La paz está mal, malísimo, porque ya no tiene una seguridad con miedo es inseguro pues la situación está mala definitivamente es un fenómeno de terrorismo urbano el objetivo específico de estas estructuras criminales urbanas es la construcción del miedo que solo Dios los guarde uno donde quiera que vaya y uno regrese a su casa bendito sea Dios estamos ahora en este espacio para hablar del tema de este día delincuencia común y terrorismo en el transporte público considera usted que esto puede ser aún delincuencia común o estaremos hablando ya de algún tipo de terrorismo Julio Talamonti se encuentra con nosotros bueno en tardes como hoy y en temas como hoy a mí de verdad que me veo atraído para estudiar una carrera de derecho como los temas que domina Talamonti porque uno quiere bombardearlo con tanta pregunta por supuesto no lo vamos a hacer Talamonti no te vamos a bombardear tanto pero desglosa el tema bajo tu perspectiva de seguridad y como abogado por supuesto que eres Talamonti que cosa más curiosa ya no es ya no es lo que decía Alejandra ya no es delincuencia común ya no Alejandra, Andri muy buena tarde y buena tarde también a quienes nos ven en casa no, no, no de común esto ya no tiene absolutamente nada estamos viendo la evolución cada vez más macabra más violenta más terrible que están teniendo las pandillas es decir ahora ya con actos efectivamente como ustedes lo han bien denominado terroristas actos terroristas porque un acto terrorista un acto que causa terror que causa miedo que causa este pánico y psicosis colectiva en el cual ya las personas no saben si en un bus en su casa en un negocio en la calle en cualquier momento esto puede volver a pasar y ojo porque esto imagínense ustedes este tipo de terrorismo urbano manifiesto de esta manera por las maras o pandillas aquí en Guatemala pareciera lo que están viviendo como bien decíamos fuera de cámara en algunos países asiáticos pero por otros por otros motivos o lo que vive la misma Colombia con el tema todavía de su conflicto armado interno entonces estamos llegando a un nivel inimaginable de violencia hoy yo le podría definir también de otra manera y lo hemos hablado con ustedes fuera de cámara antes de esta emisión este es el karma instantáneo o sea yo sé que uno no debe jamás de alegrarse ni mucho menos por el mal y daño ajeno pero dentro de los males el menor porque al final le cuentas aquella persona que quería causar un daño mayor terminó con daños realmente graves triste al final triste porque una mujer de 19 años que se ha echado a perder la vida por estar involucrada en este tema de las maras y pandillas Talamonti cuando vemos estas imágenes y que incluso Alejandra cuando las ve baja un poco la mirada de la pantalla porque realmente causan terror pero explícanos algo bajo tu perspectiva y expertiz profesional ¿por qué esta persona se queda sentada inerte viendo su propia mano que está en el suelo y que le salga aparentemente sin dolor aparentemente o sea ¿cuál es la reacción que siente una persona al hacer este tipo de actos? Andri qué gran pregunta Alejandra les voy a explicar esto porque yo sé que parece inverosímil las personas cuando pasa un hecho tan violento tan traumático como este entran en estado de shock el estado de shock es un estado en el cual el organismo el cuerpo humano se autoprotege las mutilaciones esas imagínense ustedes el dolor que pueden causar en ese momento esta persona está como en otro mundo no siente literalmente al liberarse la adrenalina y dopaminas en el cuerpo humano no siente en ese momento ese dolor de lo que ustedes están viendo tan dramáticamente allí en las imágenes y además el cuerpo humano como en ese estado de shock tiende a ser realmente tan sabio tampoco permite que se desmaye porque si una persona que ha perdido tanta sangre como ella a través de esta situación se desmaya corre un alto riesgo de ya no despertar y además hay otra situación en ese mismo estado de shock y con esto concluyo la respuesta de esta pregunta Andri hace que las personas olviden el instante de ese hecho traumático y no lo recuerden a posteriori pero exactamente pero en este momento fuera de que tendrá estará dormida y con anestésicos el dolor ahora ya es terrible es el dolor que ya se siente ¿verdad? Yuri Talamonti se logra contactar a la PNC ellos dan la postura oficial e indican que esta persona va a ser capturada posterior a su recuperación suponemos que en este momento debe tener custodia policial y que debe estar bajo estas medidas de seguridad en torno a esta situación ¿cuáles son los delitos entonces que comete esta persona por los cuales va a ser detenido? A ver Alejandra pudiera inclusive llegar a tipificarse uno de las tres variantes que existen en nuestro código penal de terrorismo porque efectivamente este es un hecho y acto terrorista pero también de alguna manera eventual a ver cómo lleva la investigación del ministerio público primero el delito obviamente de extorsión que era lo que quería hacer y luego la tentativa ¿tentativa de qué? probablemente una tentativa de asesinato ¿por qué? porque hubo todo un pensamiento un intercrimines es decir una planificación perversa para poder delinquir este artefacto explosivo lo iba a tirar en el bus e iba a causar daño probablemente lesiones graves o gravísimas o hasta la muerte de muchísimas personas entonces eventualmente en grado de tentativa también pudiera tenerse esta situación de las lesiones creo que puede haber un concurso ideal de delitos es decir que una cosa te vaya llevando a la otra y a la otra por lo menos dos o tres delitos y la asociación ilícita perdón porque siempre cuando hablamos del tema de las pandillas esto no se hace solo se hace en grupo ¿de cuántos años podríamos estar hablando entonces Yulio Talamonte y el Ministerio Público poder demostrar estas acusaciones ante un juez ¿cuánto tiempo le podrían dar a esta mujer ahora? bueno sumado todos estos delitos Alejandra solo en penas mínimas sobrepasamos fácilmente la pena máxima penal que son 50 años solo con hechos mínimos ahora habrá que ver cuáles son específicamente los delitos que se logran tipificar encuadrar y comprobar pero definitivamente esta mujer no estará menos de unos 20, 25 años privada de libertad con la vida destrozada porque no solo va a estar privada de libertad sino que sin sus manos y esto es una cosa terrible Talamonte tienes toda la razón toda la razón en este caso hablemos de la gente Talamonte hablemos de la psicosis colectiva de la segunda del segundo enlace que tuvimos esta tarde antes de la pausa que nos decía Karen Juárez la gente en primer lugar no quiere hablar pero en segundo lugar tampoco quieren abordar una unidad de transporte prefieren irse en pick up en moto en tuc tuc Pagar taxi si es necesario Sí, claro ¿Qué podemos decirle a la población de parte de un analista como tú experto en temas de seguridad cuando la psicosis ya se vuelve colectiva? Sabes, Andri esto es bien difícil en este momento porque ¿cómo yo poder llamar a la reflexión y a la tranquilidad a nuestra población si lamentablemente como le hemos dicho en repetidas ocasiones estamos literalmente de rodillas ante el crimen y este hecho puede pasar en el bus de la ruta 32 en cualquier otra ruta en cualquier sitio en la calle o en otro lugar yo creo Andri que al final le cuento lo que tenemos que hablar aquí más que eso es el combate efectivo y eficiente a las pandillas pero no solo significa el hacer operativos y meterlos a la cárcel por supuesto que eso se necesita se necesita que los sistemas de inteligencia puedan prever que esto va a pasar para adelantarse y no permitir que suceda pero además Andri y Alejandra se necesita hacer ya algo de verdad para que el tejido social guatemalteco sea sanado y que ya no tantos niños sean captados cada vez más por las pandillas en las calles en sus colonias en las escuelas en donde ellos estén y como no estamos haciendo nada de eso simple y sencillamente no se ve la salida en este instante y ahorita el tiempo se nos agota va súper rápido este tema pero es impactante y lamentable quizá la psicosis no queda solo en las personas que utilizan esta ruta sino en general en toda la población en lo personal desde que vi la noticia pues sí causa mucho miedo mucho menos ver esas imágenes que son bastante impactantes y muy fuertes como puede uno como guatemalteco como persona que también tiene que utilizar que sale a las calles el manejar esta situación sin que nos afecte tanto a todos los guatemaltecos que lamentablemente somos víctimas colaterales de esa situación haciéndolo al final de cuentas Alejandra yo compartí el otro día contigo y con Andri que estoy volviendo a leer un libro que en el tema del estudio de seguridad que es el de Ventanas Rotas lo hemos leído muchísimas veces y me entienden los que han estudiado también esta temática y la única manera es empezar a recuperar los espacios empezar a recuperar por la gente buena que son los guatemaltecos estas situaciones y empezar a despojarnos de ese miedo y arrinconar nosotros a estos delincuentes pero se necesita un trabajo conjunto de la sociedad de las familias de las iglesias de las instituciones educativas y sobre todo de las instituciones de inteligencia las instituciones de seguridad y las instituciones de justicia ahora si me permiten algo para concluir fuera de esto yo quiero agradecer a todas las personas que verdad día con día reportan este segmento en particular y muchísimas gracias por estar pendientes y hoy de manera particular también lo hacía en una institución pública fíjense estuvo en el Ix y ustedes no saben la cantidad de enfermeras de doctores y de pacientes ahí que reportan que ven TN23 en este segmento a las 6 de la tarde gracias muy amables de verdad muchas gracias a todos los que ven nuestras transmisiones sabemos que son casi todas las instituciones casi todos los restaurantes casi todos los hospitales y casi todos los hoteles bueno en cualquier lugar están viendo la señal de nosotros porque somos 24 horas de información Talamonti gracias por habernos acompañado te veremos a las 9 de la noche en A La Medida mientras tanto continuamos gracias Talamonti